¡Hola a todos! Es hora de que dejes de mirar las notificaciones de tu smartphone, porque hoy tenemos para ti una alucinante selección de ilusiones que seguro que engañarán a tu cerebro. ¡Adelante! Prueba de atención. ¿Puedes adivinar el engaño en el primer intento? Solo tenías que ver el patrón del laminado. Nosotros tampoco nos dimos cuenta de inmediato. Prepárate para ver algo que te dejará boquiabierto. No tanto como ese pobre hombre, por supuesto. Pero después de ver algo así, dejas de confiar no solo en tu vista, sino también en tu mente. Un gran ejemplo. Un gran ejemplo de que no hace falta ser maquillador o diseñador 3D para impresionar a alguien con una ilusión. Personalmente, después de ver este video, tenemos dos conclusiones. En primer lugar, es importante saber cuáles son tus puntos fuertes. En segundo lugar, puedes poner nervioso a cualquiera si puedes trabajar con gráficos 3D con tanta habilidad como este tipo. Esta es la versión moderna de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora queremos jugar a un juego contigo. Intenta adivinar cuáles de los objetos en la hoja son reales y cuáles han sido dibujados. Empecemos con una adivinanza fácil. De acuerdo, algunas pelotas tienen una sombra menos prominente. Lo hacemos más difícil. Ahora tenemos ganas de comer pistachos, pero definitivamente no podrás adivinar cuáles uvas son comestibles. Bien, una última prueba. ¿Qué te ha parecido? Esperamos tus comentarios sobre el número de aciertos que has hecho, pero sé sincero. De nuevo, uno de esos videos que, junto con la imagen y el sonido, transmiten una sensación. Especialmente para las personas con tripofobia. ¿Crees que simplemente decidimos mostrarte cómo almuerza este hombre? Por supuesto que no. Si te estabas preguntando cómo se sostiene con una sola mano, hemos descubierto su truco. El maquillaje perfecto para dormir durante las clases en la universidad. Este es el disfraz que deberías haber elegido para la fiesta de Navidad. Bueno, hoy ya te hemos mostrado la pesadilla de las personas con tripofobia. Es hora de hacer sufrir a los perfeccionistas. Tampoco entiendes por qué sigue deteniéndose y no da una vuelta completa. Por esta razón, los constructores siempre recomiendan nivelar el suelo antes de colocar las baldosas. En realidad, puedes realizar este truco incluso en una superficie perfectamente plana. Comprueba cómo es el proceso. Puedes hacer algo similar en tu hogar para gastar una broma a tus invitados. Lo importante es que no tengas miedo de caminar por este suelo cada día. Sin duda, es el maquillaje perfecto para la próxima fiesta de Halloween. Pero tenemos una pregunta. ¿Realmente tienes que andar con los dedos en la boca toda la noche para mantener el look? Un día esta chica se aburrió de la monotonía de las fotos de Instagram y decidió usar toda su creatividad para crear fotografías como esta. Escribe en los comentarios de qué personajes podría estar haciendo cosplay. Cuando a este tipo le preguntan por sus habilidades especiales en una entrevista de trabajo, él muestra este video. Por cierto, no usa trucos de magia ni ilusiones ópticas. Simplemente tiene unos dedos muy ágiles. ¿Conoces esos anuncios que no quieres saltarte? Este anuncio de Onda es el ejemplo perfecto. El video fue creado por varios artistas y tenemos que decir que las ilusiones parecen realmente geniales. Déjanos adivinar. ¿Estás buscando en Google dónde encontrar fondos de pantalla para tu teléfono con este efecto? Sentimos decepcionarte, pero todavía no es posible. Por supuesto, esto no desmerece el talento del autor. Tienen un aspecto fantástico. Es muy útil si tienes un power bank en la otra mano. Los ingredientes para hacer fotos súper bonitas e inusuales. Un poco de creatividad, una pizca de conocimientos de Photoshop y un bebé fotogénico. ¿Crees que el engaño está en los labios de esta chica? ¡Danos un like si tú tampoco te esperabas este final! Si ya has decidido que no te puede sorprender el Photoshop, afortunadamente existen otras opciones. Así es, esta chica de increíble talento no necesita ningún editor para crear obras maestras. Es difícil imaginar cuántas horas de trabajo se necesitan para hacer una de estas fotos. Ya hemos visto esto antes. Un agujero en la palma de la mano hecho con maquillaje. Espera, ¿cómo explicas esto entonces? En realidad, es muy sencillo. Observa más de cerca y verás que, en realidad, no es una mano, sino un papel en forma de mano. Aunque hayas merendado mucho, seguro que te encantará este cheesecake con bayas. Pero ya sabrás por qué no deberías comértelo, ni tampoco este perrito caliente. ¡Gracias! 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 Seguro que los familiares de esta talentosa artista han caído más de una vez en sus trucos de comida mega realista. Ni siquiera nosotros entendimos desde el principio que estas delicias gastronómicas eran una farsa. Te lo decimos con toda seguridad. Este tipo es un auténtico mago. No nos crees. Compruébalo tú mismo. En este caso, juzgar por la apariencia sería un error desastroso. Parece que solo es basura que se hace pasar por una escultura, pero no tienes ni idea de lo que puede hacer. La técnica se llama arte de las sombras. Utilizando la creatividad y una iluminación bien colocada, artistas de todo el mundo crean obras impresionantes como esta. So one of you actually challenged me to do a packet trick involving toilet paper. So let's have a look. Nosotros también estamos sorprendidos de cómo se las arregló para imprimir el resto de las cartas tan rápidamente. Un viejo tren abandonado en la estación. ¿Qué tiene de sorprendente, dirás? Eso es porque, en primer lugar, no sabes de dónde apareció. Estamos seguros de que los que reprenden a los artistas callejeros simplemente no han visto el trabajo de estos tipos. Permítanos presentarte un dispositivo que alivia la tensión con más eficacia que un péndulo de Newton. ¡Suscríbete al canal! 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 Fascinante, ¿verdad? Estas cosas decorativas llamadas square wave son un ejemplo de arte cinético. Ahora mismo estás viendo las obras del escultor británico Ivan Black, que literalmente cobran vida con cualquier tipo de movimiento gracias a su mecanismo. Eso es todo por hoy, amigo. Danos un like si te hemos engañado. ¡Hasta luego!